Ay, es el, es el, es el Piper, DJ Tau. Estamos activos, a donde vamos nos reciben, estamos activos. Si pide bondi le llegamos colectivos, somos una banda sin más de atrevido. Tengo sed de la peligrosa, quiero fiesta a mujeres y otra cosa. Vino el cartón, un nudo rosa, hasta tener la vista borrosa. Pa' que me invitan si saben cómo me pongo, dale hasta abajo, lindo, redondo. Si te regalas yo te meto pa'l fondo y si tú me autorizas te lo escondo. Me dieron ganas de comerte entera, esa burrita está jugando en primera. Con su foto ya cruzó la frontera, esa turra es la verdadera. Si me salpo que estoy un poco borracho, pásame la licar que se siente el empacho. Me gustan las mujeres que tengan macho, voy a metérsela como basura al tacho. Ahora la turra dice que quiere dos como yo, su beso toda la plata conmigo se envolvió. Dice que pa' verme el picha se compró, la pasa a buscar en el tutu y en la butaca se subió. Quiero boliche y que una chichi me chichen. Metérselo bien metiche, se bala y cómela como ceviche, sí, che. Tengo sed de la peligrosa, quiero fiertas mujeres y otras cosas. Vino en cartón, un nubo rosa, hasta tiene la vista borrosa. Dale, tú la regula pa'l piso, siempre lea nunca sumiso. La soltamos sin previo aviso, llego y lo improviso. Nunca pedimos permiso, fumando que me da hechizo. Está todo malo, está todo liso, correcto, te piso porque soy un T-U-R-R-O. Pa' que baje el T-U-L-O hasta el suelo. Que roce el piso tu pelo, que se note gata que estás en celo. T-T-U-R-R-O. Pa' que baje el T-U-L-O hasta el suelo. Que roce el piso tu pelo, que se note gata que estás en celo. Eh, es el, es el, es el Piper. Más de Ina Argentina, yo reocesión, DJ Tau.